Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurbanos. En Tamaulipas, José Antonio Mil Curibreña, candidato a la presidencia de la República de la coalición Todos por México, advirtió que mantendrá al ejército en las calles para atender el tema de la inseguridad, pero otorgándole certeza jurídica. Ante la petición de Andrés Manuel López Obrador para que los ciudadanos denuncien en redes sociales la guerra sucia en su contra, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, le recordó que el que se enoja pierde y le solicitó regresar el amor y paz con el que venía desarrollando su campaña. El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez, reiteró que no utilizará el financiamiento público que otorga el Instituto Nacional Electoral para las campañas. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el cambio en el país se logrará con la participación de todos y de manera pacífica. La candidata por la vía independiente, Margarita Zavala, se lanzó contra el representante de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, a quien culpó de la división del PAN y aseguró que el blanqueazul no sabe qué hacer y está confundido. Rumbo a las elecciones 2018 Elecciones Noticieros Teleurban